Señor, les invito a que se pongan sobre sus pies, un acto de reverencia hacia nuestro Padre Celestial, amén. Bienvenidos una vez más, ¿cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén, nosotros estamos contentos de poder venir y alabar de la manera que nosotros podamos, ¿verdad? Y tal vez para nosotros es a través de los instrumentos, de la música. Pero en esta tarde queremos invitarles a que ustedes también lo hagan, así como usted sabe hacerlo ahí en su lugar o si quiere pasar al frente. Ya sea si es palmeando sus manos, si es levantando sus manos, si es danzando, haga lo que sea, pero vamos a alabar al Señor, amén. Amén, así que vamos a hacer una oración todos juntos. Señor Jesús, te damos gracias Padre, te exaltamos en esta tarde Señor, te glorificamos Padre. Te damos muchas gracias Padre, porque nos permites congregarnos otro miércoles más Señor Jesús. Gracias Padre por tu presencia Señor, que ya está en este lugar Señor Jesús. Gracias porque cada día Señor, tú nos traes con bien Señor Jesús. Y yo te pido Padre que nos ayudes a no desaprovechar estas oportunidades Señor, que tú nos das para alabarte Señor. Que cuando vengamos aquí a tu casa Señor Jesús, nos podamos olvidar de todo Señor Jesús y que podamos estar presentes Señor en este servicio Padre Santo. Para adorarte, para bendecirte Señor Jesús y para honrarte Señor. Damos gracias Padre, porque nos das el gran privilegio Señor de sentir tu presencia Padre. Sabemos que no hay nada que se compara Señor a tu presencia Señor, no hay nada ni nadie que se compare a ti Señor Jesús. Y lo más hermoso Señor que podemos sentir Señor es tu presencia Padre. Cuánto amamos tu presencia Señor Jesús. En esta tarde Señor yo te pido que tú nos ayudes Señor, que debemos enfocarnos solamente en ti Señor Jesús. Dios, quita de nosotros todo lo que impida Señor, que nos enfoquemos realmente en ti Señor Jesús. No sé si sea culpa, si sea enojo Señor, si sea alguna situación Señor, aun si es enfermedad Señor, si es tristeza Padre, orgullo, lo que sea que pueda ser Señor Jesús. Nos despojamos de todo en este momento Señor Jesús y queremos estar libres para alabarte Señor Jesús. Sabemos Padre que tú no eres un Dios Señor, que da la libertad por un momento Señor, sino que cuando tú das la libertad Señor Jesús es para siempre Señor. Y te damos gracias Señor, porque si hay alguien que viene Señor necesitando esa libertad Padre. Están en el lugar correcto Señor, están en el lugar correcto Señor, Señor Jesús. Damos toda la gloria y toda la honra Padre y declaramos que tú eres un Dios grande y fuerte, un Dios poderoso Señor, el Dios todopoderoso Padre. Te amamos Señor y te bendecimos y en el nombre del Señor Jesús, la iglesia del Dios vivo dice, amén, aleluya. Quiero leer rápidamente ahí el Salmo 145, versículo 1 dice, te exaltaré mi Dios, oh Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Luego dice, tres grandes el Señor y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Amén, o sea, quiere decir que su grandeza no puede ser comprendida, no la podemos comprender, no podemos averiguarla, simplemente que Él es tan grande, tan poderoso, amén. Así que yo les invito, vamos a cantar todos juntos que nuestro Dios es grande y fuerte. Amén, o sea, quiere decir que Dios es grande y fuerte, y su palabra bendeciré, sus enemigos siempre, sus enemigos siempre, y hoy en delante de Él. Amén, o sea, quiere decir que Dios es grande y fuerte, y su palabra bendeciré, sus enemigos siempre, y hoy en delante de Él. Amén, o sea, quiere decir que Dios es grande y fuerte, y su palabra bendeciré, sus enemigos siempre, y su palabra bendeciré, sus enemigos siempre, y su palabra bendeciré, sus enemigos siempre, y su palabra bendeciré. Amén, o sea, quiere decir que Dios es grande y fuerte, y su palabra bendeciré, sus enemigos siempre, y su palabra bendeciré, sus enemigos siempre, y su palabra bendeciré, sus enemigos siempre, y su palabra bendeciré. su palabra vence sus enemigos tiemblan y hoy en delante de él una vez más mi Dios es grande y fuerte su palabra vence sus enemigos tiemblan y hoy en delante de él Jesucristo es el Señor y Rey en su nombre hay poder para vencer Jesucristo es el Señor y Rey en su nombre hay poder para vencer Jesucristo es el Señor y Rey en su nombre hay poder para vencer Jesucristo es el Señor y Rey en su nombre en su nombre poder para vencer Jesucristo es el Señor y Rey en su nombre en su nombre poder para vencer Jesucristo es el Señor y Rey en su nombre en su nombre ni nadie ni nadie que pueda contra el poder de nuestro Dios los enemigos los enemigos están cayendo los adversarios del Señor perecerá los enemigos del Señor están cayendo los adversarios del Señor perecerá porque grande y fuerte es nuestro Dios poderoso ser victorioso es el Señor sobre todo mal porque grande y fuerte es nuestro Dios poderoso ser victorioso es el Señor sobre todo mal el Señor los enemigos del Señor están cayendo los adversarios del Señor están cayendo los adversarios del Señor pero serán los enemigos del Señor están cayendo los adversarios del Señor perecerá porque grande y fuerte es nuestro Dios Nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo mal. Que grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo mal. Que grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo mal. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en duda. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en duda. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en duda. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en duda. Glorioso eres tú, poderoso es su nombre, Dios es conocido en duda. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en duda. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en duda. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en duda. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en duda. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en duda. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en duda. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en duda. La fortaleza divina ¿De qué te detené? La fortaleza divina ¿De qué te detené? Eres mi luz y mi salud ¿De qué me detené? Eres mi luz y mi salud ¿De qué me detené? Eres la fortaleza divina ¿De qué me detené? Eres la fortaleza divina ¿De qué me detené? ¿De qué me detené? Aleluya De quien temeremos Si tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado No hay nada ni nadie Que pueda venir Contra los hijos de Dios Y pueda obtener la victoria Porque la victoria ya la tenemos En el Señor Jesús Amén Mientras cantamos este canto Yo le invito a que Con todo nuestro corazón Le digamos al Señor Que anhelamos conocerle más Que anhelamos ser más como Él Anhelamos conocerle más Espíritu Santo Anhelamos siempre estar cerca de ti Pues yo sé que te he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Una vez más Díselo Anhelo conocerte Espíritu Santo Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Pues yo sé que te he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Como paloma Con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Un germen Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Espíritu Santo Anhelo conocer Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Pues yo sé que te he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia Ven y limpia Todo lo que hay en mí Ven y limpia Anhelo conocer Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Pues yo sé que te he fallado Pues yo sé que te he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Como paloma Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como paloma con tu gracia Como aceite derramado Como aceite derramado En un germe Como puente de agua viva Salsa mi ser Salsa mi ser Salsa mi ser Llama de fuego Salsa mi ser Ven y purifícame Como paloma con tu gracia Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Derramado Un germe Como fuente de agua viva Salsa mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Como paloma con tu gracia Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Un germe Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Quiero conoserte Cada día Llamas a ti Entrar en tu presencia Y adorar Regélanos Regélanos Tu gloria Deseamos ir Mucho más En ti Queremos Tu presencia Jesús Y al que está sentado En el rondo Al que pide Y de paga Siempre Siempre Sea La gloria Sea La honra Y el poder Sea La gloria Sea La honra Y el poder Al que está sentado En el rondo En el rondo En el rondo La que vive Para siempre Y siempre Sea La gloria Sea La honra Y el poder Sea La gloria Sea La honra Y el poder Quiero Quiero conocerte Quiero conocerte Por revelarnos Tu gloria Revelanos Tu gloria Deseamos Mucho más Mucho más En ti Queremos Tu presencia Jesús Cuando sigue Al que está sentado En el rondo Al que está sentado En el rondo Al que vive Para siempre 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 Sea La gloria Sea Sea La honra Y el poder Sea La gloria Sea La honra Y el poder Al que está sentado En el rondo Al que está sentado Al que está sentado Para siempre 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 Sea La gloria Sea Sea La honra Y el poder Sea La gloria Sea La honra Y el poder Al que está sentado En el rondo Al que está sentado En el rondo En el rondo Al que está sentado Al que está sentado Al que está sentado Siempre Siempre Sea La gloria Sea La honra Y el poder Sea La gloria Sea La honra Y el poder Sea La gloria que sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La que está sentado en el trono, la que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria. Eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclinó. Tú eres digno, tú eres digno. Eternamente digno. Impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclinó. Tú eres digno. Eternamente digno. Impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclinó. Oh, tú eres digno. Eternamente digno. Impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclinó. Oh, tú eres digno. Eternamente digno. Eternamente digno. Solo ante ti yo me inclinó. Eternamente digno. Yernamente digno. Gracias por ver el video. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me ignoro. Digno, eternamente digno. Lo impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Una vez más todos juntos. Tú eres digno, eternamente digno. Impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno. Impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Impresionante y digno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos? Más que bendecidos estamos, hermanos. Estaba meditando. Estaba meditando con mi suera. Mi suera está aquí porque está cuidando ahorita a mi esposa. Que está un poco delicada. Pero el Señor lo está levantando. Y gracias a Dios por ello. Amén. Gloria a Dios. Y estaba meditando muchas cosas. Desde todos los procesos que estamos pasando. Y a veces son duros, hermanos. A veces son duros. Y uno no sabe por qué, por qué está pasando lo que está pasando uno. Pero lo que sabemos es que Dios es bueno. Pase lo que pase, venga lo que venga. Dios sigue siendo muy bueno. Y ahora me tocó esta parte del servicio. Vayan conmigo a Proverbios 3. En el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Dios. Cuando estén allí, díganme un amén. I got it, brother. Amén. Gloria a Dios. Díganme así. Proverbios 3.5 en adelante. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias. Gracias, ustedes. Dice así desde el 3, 5 en adelante Dice así Fíjate de Jehová de todo tu corazón O confía en Jehová con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócele en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Y el 9 Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto A veces nosotros hermano la pensamos mucho Venimos a la iglesia y pensamos Está duro, está ahorita la economía Está seria y esto y el otro Y ponemos muchos peros y muchas excusas Pero el Señor es fiel hermano Y nunca ha dejado de ser fiel Y su palabra es firme desde ahora Y para siempre, nunca fallará Nunca pasará Y si el Señor te dice Honra a Jehová con tus bienes Es que podremos honrarlo a Él Con nuestros bienes Es bueno venir a la iglesia a alabar Y lo hacemos en el nombre precioso De Jesucristo Es bueno venir a la iglesia a adorar Y lo hacemos aquí En el nombre precioso de Jesucristo Pero también podemos honrar A nuestro Señor Jesucristo Nuestro Salvador El que nos llamó De las tinieblas a su gloriosa luz Con nuestras Con nuestras ofrendas hermano Amén Amén Gloria a Dios Ahora Quiero que salude a cada uno De sus hermanos Que están seguidas de usted Dígale Dios te bendiga Que guapo Que hermosa te ves En el nombre precioso de Jesucristo Y vengan acá al frente En el nombre de Jesús Y Pondran al Señor En el nombre de Jesús Amén 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 ¡Gracias! 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 So everybody get loose, come on, get free, get a little balance in your set now, who's ever next to you, help them out, come on, you gotta feel it, all over this place, very tight with this place, you're feeling it, everybody on the top, all you in the middle section, how you feel it, come on, Gloria a Dios. Thank you Jesus. Me acuerdo cuando estábamos en el mundo, gastábamos nuestro dinero en cosas que no valían la pena y que aún nos dañaban a nosotros o dañaban a otros, pero ahora tenemos el privilegio, en el nombre precioso de Jesucristo, de dar a tu obra, mi Padre Celestial. Reconocemos Señor que tú eres Rey, que tú eres Dios y que tú eres digno Señor, digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación Señor y te alabamos mi Rey. Gracias Señor por este privilegio de poder dar a ti, te damos a ti la gloria Señor y la honra, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, bendice sus carros, sus trabajos, mi Padre Celestial. La obra de sus manos mi Señor, en el nombre precioso, en el nombre glorioso de Jesucristo Nazaret, bendice los fortalecedos mi Padre Celestial, bendice sus salidas, su entrada, en el nombre de Jesucristo, sus casas, sus almacenas, en el nombre de Jesús, sus vehículos Padre, en el nombre de Jesucristo. Ya no seguirá adelante en ti mi Rey, buscándote, glorificándote a ti Señor en todo lo que hacemos, en el nombre precioso de Jesucristo. Y todos los que dicen, Amen. Todos decimos, Amen. Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios. I guess I am next. Alright. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, si se pueden poner sobre sus pies una vez más, no por mucho tiempo. Y vayan a Mateo 11, en el nombre precioso de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Están ahí hermanos? 11, 11. Si tienen una Biblia que tiene las letras rojas cuando hablan del Señor Jesucristo, aquí las letras están rojas porque el Señor Jesucristo está hablando. Dice así, de cierto os digo, o de cierto, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos ante ti, Señor, esta noche para oír palabra tuya, mi rey. No palabra del hermano Meni, Señor, no palabra de otras personas, más tuya, mi Padre celestial. Enséñanos lo que tienes en tu corazón, mi Señor, en el nombre precioso de Jesucristo para poder aplicarlo en nuestras vidas. Reconocemos que tú eres rey, que tú eres Dios, que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor, y nada, nada, nada se escapa de ti, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra por siempre en el nombre de Jesús. Amen. Tomen asientos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. All right. Me, me, no puede hallar parking, so, gloria, gloria a Dios. Mire, hermano, tenemos que orar que Dios nos dé un lugar más grande. No, como que no me creen. Tenemos que orar que el Señor nos dé un lugar más grande, no hay nada imposible para Dios. Y si no hay nada imposible, pues, ¿por qué no le pedimos al Señor, es nuestro papá? Es el rey, el rey del cielo y de la tierra, del oro y de la plata, es de él, ¿por qué no? Entonces, vamos a orar por ello, en el nombre precioso de Jesucristo. ¿Sabes cómo agarramos este templo, hermano? Hermano Juanito, estábamos allá en la, en la, en la, en la, en la, en la edad. Sí, casi en el centro, casi, cerca de Five Points. Y estábamos, este, estábamos rentando de unos hermanos morenitos metodistas. Y, este, pero cada vez nos robaban, no, ellos nos robaban, pero donde ponían la música, los instrumentos, los micrófonos, se nos, entraban a la iglesia y robaban a la iglesia, la robaban y la robaban. Y, un día, hermano Juan y hermano Gómez nos dijo, me dijo, Juanito, y hermano Gómez nos, me dijo, hermano, cuando estén, tengan días de descanso, vayan y busquen iglesias que estén vacías, a ver si la renta la gente. Y, un día estaba yo, tenía un día de descanso, yo, en el cierto tiempo, todavía no estaba casado, se me subía en el carro y, creo, yo no estaba casado todavía. ¿O sí? No, todavía no. Anyways, no me acuerdo, pero, anyway, ya fui a buscar y, 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 miré una iglesia que estaba vacía. Y la iglesia estaba vacía. Y, este, entré y, y era un morenito, le dije, eh, ¿ustedes rentan esta iglesia? Y ellos dicen, no, hermano, no, no, no rentamos, este, la iglesia, pero yo soy un, uh, realtor. No sé, no sé qué, no sé qué, no sé qué, eso. Pero ellos, él vendía iglesias y me dice, dale esta carta al, 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 a tu pastor. O sea, la agarramos, la agarré, se le dio, pero de Juan, y lo único que estaba haciendo, siendo obediente a lo que dijo hermano Juanito, vayan, ahí busquen y a ver qué pasa. Y yo me dijo, ok, pues, que la pedí de un niño y lo que Dios recree, requiere de uno. La llegué, se la tomé, se la, le tomé la carta y se la di a, 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 se la di al, 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 a pastor. Luego, a los tres, cuatro meses, este, no rentamos una, una, una iglesia. Compramos esta. Nomás por ser obediente, no que fui, busqué y me metí a ver cuánto teníamos, cuál dinero éramos, cuánto era, no, hermano, por, 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 por ser obediente. Y lo mismo con nosotros, hermano, busque allí, a, indague, nomás, si el Señor le da a usted una idea, el pastor no puede todo, los pastores no pueden todo, pero si el Señor le da a usted una idea, como los varones, ¿quién sabe cocinar? Uno, dos, tres, cuatro, yo no. La que me ayuda a mí es mi Juan. Y a veces yo no puedo todo, pero mi Juan sí sabe, a veces es lo mismo, en, 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 en el cuerpo de Cristo, este, uno tiene una idea, yo, yo, yo en ese tiempo ni era diácono, y era, apenas, apenas era miembro, apenas entramos, porque Tony estaba en esta iglesia, a ver, apenas éramos miembros, y yo, ok, pues vamos a hacerlo. Y lo hice, y Dios bendice eso, hagan eso, en el nombre, por fe, háganlo, en el nombre precioso de Jesucristo. Ok, mira, aquí estaba hablando ahora con mi, con, con, con mi suegra, y estamos, y me estaba diciendo algo que ella le ha pasado por muchos años, y yo les quiero dar una, como una clave, ok, que ella me lo dijo, me ha dicho muchas, lo bueno que ella me dice sueños y ocasiones que le pasan a ella, y el Señor me da la revelación, yo no sé por qué el Señor usa este vaso, pero si me lo usa, creo que el Señor los bendiga a ustedes. Ella por años había mirado el número 11-11, 11-11, donde sea, iba 11-11 por acá, 11-11, y no sabía por qué, después de repente estaba, tenía, estaba en la sala de arriba, luego viene con el teléfono, hermanos, mire, dice 11-11, y porque tengo todo, tengo mucho tiempo en mi vida que dice, miro yo los números 11-11, 11-11, 11-11, ok, hermana, pues búsquenlo en la Biblia, busquen todos los, todos los capítulos que es, capítulo 11, versículo 11, a ver qué le dicen, y fuimos buscando y buscando y buscando, y yo le estaba ayudando, y es este, hermano, y este es para nosotros, hermano. Y a mí, ok, a mí era ya el 11-11, otra gente tiene el número 3-16, o otros números que el Señor les da, otras cosas también que uno tiene un sueño, y en sus sueños, hermano, si usted sueña mucho a su papá y le está diciendo, no todo el tiempo, tiene que, 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 que fijar, pero casi siempre, si es su papá diciéndole a una persona de autoridad que usted ama, le dice algo en su sueño que tiene que hacer, casi siempre esa persona de autoridad representa a Dios y le quiere decir lo que debe que hacer. Una hermana me dijo, hermano, yo, 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 yo sueño mucho a mi papá que me decía, no es por aquí, es por acá, nomás es lo único que le decía, no es por aquí, es por acá, y luego me dice, me dice a mí, pues, hermana, lo que quiere decir es, Dios está diciendo que el camino que usted está ahí tomando es el incorrecto, tiene que irse por acá, hizo eso, cambió su vida. O sea, el Señor nos habla en sueños, nos habla tras números, no que yo sea un experto de eso, pero yo he entendido de eso, amén. Y aquí es lo que dice, hermano, de cierto, de cierto, digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Hermano, si usted acaba de entrar a los caminos de Jesucristo, usted es mayor que Juan el Bautista. Él es mayor, déjame decirle otra vez, si usted acaba de venir a los caminos del Señor y apenas entra, acaba de salir de las aguas del bautismo, acaba de recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted es mayor que Juan el Bautista. Y el Juan el Bautista era mayor de todos los hombres nacidos de mujer. Y él era mayor que Moisés, él era mayor que Elías, él era mayor, aunque no hizo milagros, pero anunció que hizo todos los milagros. ¡Aleluya! Él anunció eso. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo no está morando sobre nosotros o alrededor de nosotros, ahora el Espíritu Santo mora ¿a dónde? Dentro de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria es lo que mora en nosotros. Ahora usted, nosotros, usted no se puede menospreciar, quitarse el precio que Dios le ha puesto a usted. Usted es mayor que cualquier profeta en el Buejo Testamento. ¿Sí o no? ¿No dice eso el Señor Jesucristo? Ahora, alright. Si es cierto, usted no se puede menospreciar a sí mismo hermano. Usted es alguien en Cristo Jesús. Usted no puede vivir con los dolores y ayes y todas las malas cosas que le pasaron en el pasado porque el Señor no lo vea a usted así. Nosotros en Cristo Jesús somos ¿qué hermanos? Somos ¿qué? Así se la saben. ¡Aleluya! Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Si no podemos dejar que nuestros pensamientos nos tomen y nos arrastren al pasado porque si lo único que tiene que ser enemigo para pararte es mira lo que te hizo tu mamá. Mira lo que te hizo tu papá. Si vas a ser predicador, vas a ser profeta. Mira lo que te hizo tu abuelo, tu tía, la enfermera, mira lo que te pasó. Ahora si vas a hacer algo. Es lo único que tiene que decir el enemigo para que uno se quede en el pasado. Pero nosotros somos más hermano. El mínimo, el más chiquito, el que acaba de entrar al reino de los cielos, el que acaba de entrar al reino del Señor Jesucristo es mayor que Juan el Bautista y el Juan el Bautista era mayor que todos los profetas del Viejo Testamento. ¿Nosotros somos quién? ¿Dónde estamos sentados hermano? En lugares que estamos sentados allí. Estamos allí sentados. No sé cómo hermano, que estamos aquí, estamos sentados allá. Pero es lo que dice la Escritura, que estamos aquí, pero a la misma estamos juntamente. ¿Con quién? Todos los pensamientos que vienen a nuestra mente hermano, todo lo que viene a nuestro pensar, a veces es nuestro carácter, a veces es cómo crecimos y a veces es el enemigo que está tirando dardos de lejos. Pero nosotros tenemos que tomar todo pensamiento, todo pensamiento, tomarlo y tomarlo y hacerlo obediente. ¿A la obediencia de quién? De Cristo. We have to. No podemos, no tenemos la, ¿cómo dice? Luxury. El lujo. De dejar que, ah, viene un pensamiento, ahí está, ahí sí, ahí está. Y al rato andamos caminando con el dolor que nos pasó de nuestra niñez. Somos nuevas criaturas, ¿sí o no? En Cristo Jesús, somos nuevas criaturas hermano. Eso no podemos caminar. Es que mi mamá, es que mi papá, digamos que sí, digamos que usted, mire, 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 mire. Imagínese la historia de José. ¿Qué hizo José para que lo vendieran sus, sus hermanos? ¿Qué hizo? Nomás tú, ya con todo su sueño. ¿Y quién le dio el sueño? Él fácil podía culpar a Dios. Señor, tú me dices este sueño, ahora porque abrí mi boca, porque tú me dices este sueño, ya llegué. Y mira lo que pasa cuando uno es cristiano, vienes a ser cristiano, dice a toda su familia, mira, el Señor me salvó, me limpió, cambió mi vida. Sí, muy cristiano, muy aleluya, sí, pero tú eras él, esto y lo otro. Y lo que hace mucho, lo que hace, lo que pasó con José, podía fácilmente, podía haber hecho él lo mismo, de culpar a Dios por lo que él dijo. ¿Qué dijo? El sueño que él tuvo. Es un sueño que él proclamó, miran sus hermanos, tuvieron serlos. Y después lo metieron al hoyo, después lo metieron al hoyo, lo vendieron, ¿como qué? Después de esclavo, se fue a la casa de Potifar y le dijo, ok, voy a echarle ganas, voy a trabajar, a ver, y lo elevaron al mejor esclavo que tenía y después la esposa de Potifar, lo quería dormir con él y siguiendo la palabra de Dios, no, ¿cómo voy a hacer este gran pecado contra mi señor? Y se fue y lo metieron a la cárcel, ya estaba con la cárcel por años, él fácil, fácil hermano, fácil se hubiera quedado y yo no hice nada señor, mis hermanos me odian, me iban a matar, me vendieron de esclavo, ahora estoy en la cárcel, soy inocente, ¿por qué padre? ¿a que sí? Pero si no, él no tuvo esa, él no tuvo esa actitud hermano, él esperó en la promesa de Dios, cuál era su promesa, el sueño que él tuvo, llegó el tiempo que él vino, vino el tiempo que al fin, él salvó toda la ciudad, toda la ciudad, toda la nación de Israel, pero si él se hubiera quedado con su dolor en el pasado hermano, se hubiera quedado con todo ese dolor, con todas esas cicatrices físicas, emocionales y espirituales, nunca hubiera cumplido el plan de Dios para él, ya a veces nosotros pasamos por cosas duras, pesadas, que no entendemos, no sabemos, señor te estoy sirviendo, vengo a la iglesia, estoy orando, estoy diezmando, estoy ofrendando, bendigo a tus hijos, bendigo a la gente que son tus hijos, tus hijas, me están pasando tal y cual cosa, ¿por qué señor? no se queje hermano, no se queje, el señor está haciendo algo grande en su vida, usted es alguien en el señor, hermanos, hermanos, el señor lo ama, todo lo que está pasando en nuestras vidas es para hacernos a la, ¿cómo se llama? a la imagen de su hijo, Jesucristo, todo lo que nos está pasando, todo lo que nos pasa, si estamos haciendo la voluntad de Dios, no, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, pues no, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, siempre, y siempre cosecha más de lo que siembra, en eso, en eso hermano, en eso, no, no, no es para que nosotros pequemos contra el señor al propósito, al drede, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, todas las cosas trabajan ¿para qué? para bien, a los que han sido llamados por su propósito, por su nombre, nosotros hermano, y a veces pensamos nosotros porque todo lo que nos pasó en el pasado, todo lo que nos pasó en el pasado, por eso no tengo el trabajo que yo quiero, o por eso no tengo el matrimonio que yo quiero, o por eso me pasan tantas cosas malas en mi vida por lo que me pasó en el pasado, mire, oh my God, how can I say it, brothers, mire, voy a 2 Corintios 10, yes, amen, están allí, that's funny, I know you're not, but I'm gonna roll, I'm gonna roll, Gloria a Dios, vayan a 2 Corintios 10, amen, mire, 10, 3, porque no le dije el versículo, mire lo que dice, pues que aunque andamos en la carne, no militamos en una carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, nosotros tenemos armas que Dios nos ha dado para nosotros usar, una de las armas que nosotros usamos y deberíamos usar cada vez y aprovechar de usarla cada vez que ves que venimos a la iglesia es la alabanza y la adoración, en la iglesia hermano cuando nosotros alabamos y adoramos y está pasando cosas malas en nuestra vida, le estamos diciendo, para que no se diga mal, le estamos diciendo al enemigo cállate el hocico, es lo que estamos haciendo cuando alabamos y adoramos al Señor, pero si usted viene y nos andamos pajareando viendo cuántas bolitas hay en el techo, pues nada va a pasar, nada va a pasar, hermano, nosotros tenemos que vivir lo que dice la palabra, no que dice nuestros sentimientos o nuestro corazón, si vivimos lo que dice nuestro sentimiento o nuestro corazón, lo único que tiene que venir a ser el diablo es traerte, mira lo que te hizo esta persona, mira lo que te hizo tu papá, mira lo que hizo tu mamá y ya te paró, ya no sigues adelante, mira lo que te dijo tu esposo, mira lo que dijo tu esposa, es lo único que te paró, pero si nosotros pensamos, miramos, creemos lo que dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores por aquel que nos amó, que somos mayor que Juan el Batista, que somos hijos de Dios, que Él nos ve santos, sin mancha, irrepresibles, delante de Él, no porque nosotros debemos, no, por su gracia, así nos va, así nos ve, santos, sin mancha, irrepresibles, perfectos, es lo que quiere decir irrepresibles, perfectos, delante de Él, no puede caminar con su emoción, ah es que me corrieron del trabajo, pues si le corrieron le van a dar uno mejor, aleluya, thank you Jesus, hermano, no es para nosotros vivir así de nuestro pasado, porque lo único que tiene que hacer el enemigo es tráete una memoria, te acuerdas cuando te dieron con la manguera, te acuerdas que hasta salta, se siente, oh my God, y lo único que tiene que decir el enemigo para que te calle la boca, si es cierto, no sirvo para nada, no soy nada, y luego sabe lo que está esperando el enemigo que usted diga, esas cosas de su boca, porque la vida y la muerte está donde, en la boca, la lengua, si nosotros proclamamos la palabra de Dios, si nosotros proclamamos lo que dice la palabra, no, no yo soy hijo de Dios, soy coheredero con Cristo, solo es lo que soy, el Señor oye eso y sus ángeles también, y los ángeles responden a la palabra de Dios, pero aquí, pero si usted dice lo opuesto, no yo no sirvo para nada, siempre me va, siempre me va mal, y no sirvo para nada, quien lo está viendo, el enemigo hermano, y luego lo único que los demonios están esperando que usted diga algo, porque la vida y la muerte está en el poder de su boca, de sus labios, y si usted le dice a sus niños, tú no sirves para nada, usted está proclamando eso sobre su niño, si usted dice yo no sirvo para nada, usted está proclamando eso sobre su vida, y el enemigo está, ok, y el enemigo que es, diablo, que quiere decir diablo, acusador, verdad, el acusador va, va delante del trono de Dios, tú no lo puedes bendecir, porque, porque él con su boca dijo, no sirve para nada, y el Señor es justo, y él dice, si es cierto, no lo puedo bendecir, porque él lo proclamó con su boca, ah, you see, you see the difference, oh my God, y la cosa es que el Señor nos dice a nosotros, nos dice otra vez y otra vez que tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te escogí a ti, con lazos, con lazos de amor te atrae, a ti, el Señor nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, él tenía un plan y un propósito para nosotros vivir en esta vida, no podemos dejar que el pasado hermano nos pare, el pasado está, ¿dónde está? ¿dónde está allá? Si ahorita le hubiera, si ahorita le digamos que va a salir para afuera y le pega la cabeza y usted no se acuerda de nada, tiene amnesia, ah sí, sí, amnesia, amnesia, digamos ya no, su pasado no lo pararía para hacer nada, pues no me acuerdo quién soy, pero pues, de aquí en adelante voy a seguir como, 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 borrón y cuenta nueva, y eso es en lo natural hermano, ahora Cristo hizo algo mejor, Él nos dio su espíritu santo hermano, aleluya, Él nos lavó con su preciosa sangre hermano, Él no nos hizo nuevos nomás, no, Él nos hizo nuevas criaturas, mire, si son nuevas criaturas, no, no, en la historia de la, de la creación no hay otra criatura como usted, usted es una, una única nueva criatura, no agarró lo viejo lo removó, le quitó el hielo, se despulgó y acá que siga adelante, no, usted es una nueva criatura y tenemos que pensar como Cristo piensa de nosotros, si sus pensamientos, sus emociones, si sus pensamientos, si sus emociones, lo que, su pasado le dice lo opuesto, que le va a creer, la palabra de Dios o sus emociones, tenemos que creer la palabra de Dios, este es caminar, es caminar por fe, no por vista o caminar por fe, no por sentimiento, caminar por fe, no por lo que pasó en nuestro pasado, no, caminar adelante, por fe, en lo que Dios dice por nosotros, a veces nosotros nos hacemos la vida peor de lo que nos está pasando, algo nos pasa y bueno Señor, aunque decimos, no Señor está conmigo, el Señor es mi ayudador, ya sabe, porque siempre me pasa eso y el enemigo está ahí, viene ahí esperando, dijo siempre, ok, here we go, todo lo que me siembra, más cosecha, tenemos que ser bien astutos, mira lo que sigue, porque tenemos armas, ya le dije la primera arma, a mí me gusta venir a la iglesia hermano, porque cuando vía en un apartamento, no podía gritar, aleluya, porque ay pues me oye, ya cae, ya cae, si está durmiendo esto, si está trabajando esto, yo no puedo, cuando viene usted a la iglesia, es para que ustedes, suéltale todo al Señor, como por un tiempo estaba en el equipo de Mano Poncho jugando fútbol, y a mí no, ok, vas a jugar, le vas a dar ganas, no, para qué, no haces un juego y siempre son los mismos, el mismo campo, el mismo balón, los mismos jugadores, no hermano, usted va, y le entra, le echa ganas, todos quieren, si usted tiene un empleo, un, how do you say, employee, somebody help me, empleado, thank you brother, take you faster, tiene un empleado, llega muy apenas, y apenas hace lo mínimo, y no hace más, de lo que, lo haga, no, you don't want him, yo solo, usted cuando viene a la iglesia, hermano, echele ganas, pase lo que pase, venga lo que venga, usted echele ganas, el Señor lo llamó a usted, con un, con un llamado santo, a holy calling, es lo que dice la Biblia, aleluya, su llamado, no más un llamado, ah, el Señor no hizo, como le puedo decir, este, no hizo una, oh my God, como una lotería, a ver si, el Señor lo llamó, por su nombre, aleluya, oh, that's awesome, all right, ok, aquí dice, porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando a cativo que, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, tenemos que traer todo pensamiento, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, todo hermano, no podemos dejar que el pensamiento llegue y vaya para allá, y haga lo que le dé a su jana, no hermano, no tenemos que tener, bueno, oíramelo, pero me siento mal, es que, me siento, no me siento una mamá, una mamá mejor, una suficiente mamá, no me siento suficiente esposa, no me siento suficiente, whatever, no hermano, eso es que acuerda a la escritura, es acuerda a lo que el Señor dice de usted, usted fue escogido, usted fue llamado, usted es hijo e hija de Dios, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, usted es más que vencedor, quien nos separará del amor de Cristo, quien, nobody, nobody can't, nosotros no podemos caminar con ese pensar, yo miro que viene un movimiento muy fuerte hermano, sobre todo el mundo, que la gente va a venir a la iglesia, y va a ver usted, puede que ellos nunca lean una Biblia, pero lo van a leer usted, y usted siempre, si usted siempre está así, no sirvo para nada, no soy nada, yo para qué quiero ser cristiano, para qué me junto con ellos, si están así, yo también no estoy así, yo para qué lo sigo, sí o no, o si usted siempre está hablando de otras personas, y le va a decir, pues eso ya lo hago, para qué lo voy a seguir a usted, si usted está hablando de esa persona, yo también lo hago lo mismo, eso es natural en el mundo, no, usted tiene que expresar, enseñar, reflejar a Jesucristo, y el único modo que vamos a reflejar a Jesucristo, es como pensar como Él piensa, y cómo piensa Él de nosotros hermano, de tal manera, Dios amó al mundo hermano, de tal manera, que Él mandó a su Hijo por nosotros, Él mandó a su Hijo lo más preciado en el cielo, para nosotros, para salvarnos, ¿tenemos precio nosotros? tenemos precio nosotros hermano, la sangre de Cristo, más que oro, más que plata, más que la eternidad misma, el Señor miró que nosotros valíamos eso, Él menospreció, Él menospreció la vergüenza, así dice en hebreos, de la cruz, por lo que venía, miraba al frente de eso, ¿a qué miraba al frente de eso? a nosotros, a nosotros hermano, es de nosotros, quitar todo, cambiar nuestra forma de pensar, y a veces hermano, hay cosas que tenemos que hacer, a veces ahí tenemos que hacer liberación, y orar por uno, para que la gente pueda ser más libre, pero ya cuando el Señor le da un, como yo lo miro así hermano, yo lo miro así, el Señor nos, cuando venimos a la iglesia, se nos da una cierta liberación, cierta, freedom, libertad, en la iglesia, es como un empujón, se acuerda de los, de los, de los, de los trailers de transmisión, las viejitas, que a veces no andaban, hasta que uno la agarraba, y agarraban, es lo que el Señor hace, pero nosotros, queremos, queremos que el Señor, nos dé el empuje, se suba al carro, y maneje todo, no, tenemos que hacer, nosotros nuestra parte, usted viene, el Señor le da una cierta, liberación, usted siente la presencia de Dios, está lleno de su Espíritu Santo, y le da un empujo, ok, ya agarra, ya agarra, ya agarra el vuelo, ok, ya estoy andando, y ahora, es de nosotros, ok Señor, y si la regamos es fácil hermano, perdóname padre de mis pecados, lávame con tu sangre, límpiame, va más blanco que la nieve, la regué, me arrepiento, y así, otra vez adelante, no deje que el enemigo, ah, muy cristiano, que hipócrita, y un bucho se la creen, si cierto, no voy a ir a la iglesia, porque no quiero ser hipócrita, oh my God, de veras, really, no caiga a las trampas del enemigo, usted viene a la iglesia, porque usted sabe, que el Señor merece, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, porque Él lo merece, porque Él es bueno, nosotros, yo te, ok, this is so much, I want to tell you, tenemos que llegar al punto, de temer a Dios, no temer de, ay Dios, no, no, temer a Dios, de temer de lastimar su corazón, es lo que tenía José, él fácil supone que, todavía no estaba, mire hermano, todavía no llegaba la ley, de Moisés, cuando José, fue a la casa de Potifar, y él fácil podía dormirse, con la esposa, de Potifar, pero no lo hizo, porque lo miró como un mal, contra su, contra su amo, y contra su amo, y eso, y él temió a Dios, y nosotros tenemos que temer a Dios, en ese, en ese modo, que no queremos lastimar el corazón, del que nos salvó, del que murió en la cruz, por nosotros, en el Calvario, del que sufrió tanta crueldad, para que yo sea salvo, voy a pecar contra él, al propósito, no hermano, pero, ya cuando estamos en Cristo hermanos, ya yo te llamo, somos hermanos, el Señor, somos los hijos de Dios, somos realeza, oh my God, somos realeza, somos realeza, en él, que el mundo no lo vea así, pues el mundo nunca, nunca nos va a ver así, pero así es como Dios, Dios nos ve, es como si yo voy a, si yo voy a, a la, a la Casa Blanca, y yo conozco al presidente Biden, y está así, déjame entrar, ah sí, cómo no, te voy a dejar entrar, pero es diferente, si viene Biden, hey, yo conozco a Meni, tráiganlo para acá, si, la que sí, es lo mismo con nosotros, aleluya, el Señor te ama, el Señor te llamó, te cambió, el Señor te dice, tú eres mi hijo, yo seré tu Dios, aleluya, God is good, Dios es bueno, y para siempre su misericordia, nosotros no podemos caminar, que yo no sirvo para nada, yo soy nadie, no, 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 no podemos dejar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro corazón, llevarnos a pecar contra Dios, oh my God, all right, la promesa de Dios era, se fue dada a Israel, cuando salió de Egipto, eran como Isés, ahí eran como Isés, y el Señor le, este, sacrifican a Dios, tienen lo caso, lo que, ok, ahora vamos a ver la tierra prometida, van a la tierra prometida, y ven y, y llevan a espías, y ven que la tierra es buena, que tiene uvas, y esto y el otro, y leche, miel, y todo eso, y llegan, y eran doce, oh my God, eran doce, y luego pues, de los doce espías, diez dicen, no, está bonita la tierra, está suave, está grande, todo lo que Dios dijo, pero, son gigantes, y la tierra nos va a comer, y todo eso, y comenzaron a poner este, what's the word, cizaña, I guess, I could put it, cizaña, al pueblo, al todo el pueblo, diez personas, lo que es el chisme, no necesitas, no necesitas, CNN, or ABC, or CBS, o Telemundo, Televisión, nomás diez personas, no, están mirando totes, no, 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 ellos se miraban, y Dios les dijo, yo lo voy a sacar, el señor, antes, antes que entrar a la tierra prometida, él les dijo, yo lo voy a sacar poco a poco, poco a poco, voy a mandar, voy a mandar a bispa, voy a mandar insectos, lo voy a mandar pulgas, lo voy a mandar animales para sacar a tus enemigos, tú no tienes que pelear, nomás hacerme obediente, y no, y ahora, hasta querían matar a Moisés, el que lo sacó de ahí, y vieron el monte, y bajo, y oh my God, y porque ellos hablaron, porque ellos se quejaron contra Dios, porque no le creyeron a Dios, 40 años en el desierto, los únicos, bueno, había tres, había, bueno, más de tres, pero ahorita, de los diez espías, de los dos espías, había dos espías, que dijeron, no, si el señor está con nosotros, ellos son pan para nosotros, fácil, pan comida para nosotros, pero ellos no quejaron, y ellos, la llevaron por todos, por los diez, ellos no pecaron, y ellos tuvieron que esperar, 40 años, isn't that crazy, por lo que se quejaron, nosotros hermano, no podemos quejarnos, hermano, no podemos quejarnos, si Dios lo dijo, tenemos de que nosotros, que creerlo, we have to believe it, si el señor te amé, en sus promesas, si el te dijo, que te iba a salvar a ti, a tu familia, lo voy a creer, ejemplo, mi papá, yo desde que, aunque no entendía, todo el evangelio, desde que yo entendí, poquito el evangelio, salve mi papá, señor, sálvalo, sálvalo papá, señor, señor, salva mi papá, no sé cómo lo vas a salvar, pero sálvalo, al fin, hasta las últimas horas de su vida, señor lo salvó, aleluya, y le tenemos que creerle, tenemos que creerle a él, a veces pensamos que hay cosas, Dios puede hacer todo, pero menos esto, no hermano, no hermano, no dejamos, no podemos dejar nuestros sentimientos, lo que vemos, nuestra historia, lo que hemos pasado, contradecir lo que la palabra de Dios dice, no podemos hermano, we can't, hay mucha gente que la va a ver a usted como una biblia, y usted va a predicar por su vida, si usted se escandaliza, si usted murmura, si usted dice cosas contra la palabra de Dios, ¿cómo le van a creer a Dios mismo? We're walking, we're walking, walking Bible, in the name of Jesus, ok, ahora, ahora entendemos esto hermano, que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua, sabemos que nosotros somos más de lo que pensamos o vemos, sabemos que Dios es nuestro padre, sabemos que Dios nos salvó, nos redimió, ahora tenemos que caminar, y actuar, lo que sabemos, porque a veces sabemos mucho, los fariseos sabían mucho, los fariseos sabían un chorro, este Pablo, antes de ser Pablo era Saulo, y era un, era, era fariseo de fariseos, era fariseo, del Sanhedrin, no sé cómo se traduce Sanhedrin, pero Sanhedrin, él era, que era religioso, que sabía la Biblia, de ese tiempo la sabía, pero eso no le salvó la vida, un encuentro con Jesucristo le salvó la vida, y después de ahí dijo, todo lo que sabía antes, no nada, lo que es como un estierco, ahora lo único es, es la esperanza, el, 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 la, la maravilla de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y lo que tenemos que hacer nosotros hermano, las cosas pasadas ya pasaron, we can't do anything about it, no podemos pasar, no podemos traer eso, para atrás de memoria, pasaron, no sé por qué, y hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que no sabemos, hasta que cuando venga el Señor Jesucristo, estemos en tu presencia, nos va a hablar, pues mientras que estamos en este caminar hermano, es de nosotros caminar por fe, en lo que Dios nos ha dicho, todos nosotros aquí hemos recibido palabra de Dios, si no, si no leída, si no hasta profecía, si no de brother Damon, de otro hermano, la ha recibido, y si la han recibido hermano, si la han recibido, es de nosotros vivir por ella, es vivir, es vivir, es vivir, es vivir por ella, let me see, en el nombre precioso de Jesucristo, oh Jesus, I need my regular Bible, Gloria a Dios, en este caminar hermano, van a pasar cosas duras, van a pasar cosas, cosas que no entendemos, que no sabemos, pero lo que si sabemos hermano, que Dios es por nosotros, no es contra nosotros, no es contra nosotros, miren, vayan a Jeremías, me gustan mucho, no me lo saben, 29, in the mighty name of Jesus Christ, hallelujah, Gloria a Dios, Gloria a Dios, thank you Jesus, Jeremías 29, ah, okay, I like this, me gusta que Dios piense de mí, hallelujah, 11, 29, 11, sorry, amen, dice así, porque yo, 29, 11 de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin que esperas, que esperas de Dios, el Señor tiene pensamientos, el Señor piensa de usted, Él nomás dice, ah, otra vez me estás llamando, este otra vez, no, me llama cuando tengo problemas, cuando tienes problemas, no, no, el Señor siempre está pensando en nosotros, y los pensamientos para nosotros, de Él, para nosotros son buenos, no malos, son buenos, el Señor quiere lo mejor para nosotros, el Señor quiere, si usted quiere lo mejor para su niño, si o no, como dice, el que pide, el que pide, se le dará, el que, el que toca, se le abrirá, right, creo que es en, oh my God, creo que es en Lucas 11, que dice, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Señor, su Padre, no dará cosas buenas, a lo que le piden el Espíritu Santo, aleluya, eso es lo que Dios quiere hacer, nosotros no podemos caminar hermano, como el mundo, no podemos pensar como el mundo, no podemos, tenemos que mi hermano, desconectarnos del mundo, a veces tenemos que cambiar nuestros amigos, tenemos que cambiar nuestras amigas, aunque por un tiempo están ahí para ayudarnos, pero no te importa todo el tiempo, van a estar esos mismos amigos, para ayudarte en el futuro, porque hay ciertas cosas, que el Señor te va a quedar, para que tú crezcas, para que venga en el futuro, y al rato te reconectes con esos amigos, para ayudarles, pero a veces que Dios te tiene que remover, o te tiene que quitar, y es mejor decirle al Señor, sabes que Señor, para no regarla, quítame todos los amigos, que tú no quieres que tenga, y tráeme amigos que quieres que tenga, en el nombre de Jesús, y así usted no se siente mal, porque después se siente mal, y se siente, y ya la regué, y ya no sirve para nada, y ahí se mete en lo mismo, otra vez y otra vez, y eso no lo quiere el enemigo, a veces que no piensa que, porque siempre caigo en la misma cosa, ¿sí o no? Es que estamos haciendo las mismas cosas, sabes que la definición de ser algo, de ser de alguien que está en la locura, o está loco, sabes que la definición, hacer la misma cosa, otra vez y otra vez, y pensando, que vas a agarrar algo diferente, you're crazy, no va a pasar, si sigues haciendo lo mismo, lo mismo te va a pasar, no vas a salir de esa, y a veces son nuestros amigos, la gente, a veces yo tenía que separarme, por un tiempo, cuando yo vine a los pies de Cristo hermano, I don't know why I'm saying this, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, yo me tuve que separar, por un tiempo de mi familia, yo tuve que, yo tuve que, porque lo único que yo conocía, era borrachera, pachanga, fumar, party, todo eso, todo eso, yo no, lo único que yo sabía, y el Señor me tuvo que remover, yo por eso, yo pienso que una de las cosas, el Señor me dejó meterme al ejército, y salí del ejército, aprendí a, este, disciplina, pero tuve que, tuve que crecer, y buscar más de Dios, yo solo, y entender, ya cuando pasó el tiempo, ya cuando crecí, porque hermano, cuando usted, my God, cuando usted se viene a los pies de Cristo, la persona que usted quiere que sea salvo, como yo, mi papá, mi papá, yo quiero, papá, quiero que te sea salvo Señor, papá, quiero, quiero que, padre, quiero que mi padre sea salvo, la persona que te va a doler, te va a dañar más, es la persona que amas más, o sea, a mí me tuvo que separar el Señor de mi familia, por un tiempo, o sea, cuando regrese y le hablaré otra vez de Cristo, ya que me dijeran que estaba loco, que era una aleluya, que era un mantenido, que era, ya no me dolía, ya no me dolía, ya no me dolía, y los perdonaba, pero en ese tiempo, cuando era un baby cristiano, cualquier cosa que me decía mi papá, o mi mamá, ay, 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 me era un dolor feo, y no les podía hablar del evangelio, tuvo que pasar un tiempo para yo crecer espiritualmente, y luego por eso el Señor te quita a tus amigos, te quita todo lo que está alrededor de ti, que no te, que no te beneficia para que crezcas en Él, para que le creas a Él, y sus promesas, no lo que habías pasado, estabas pasando, o lo que te pasó, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas hermano, I don't know how we, no sé cómo decirles eso, que no, cuando el Señor lo hizo a usted, una nueva criatura, no había otra criatura que se parecía a usted, es como, el único modo que yo lo puedo hacer es, es como enseñar a hacer una nueva galaxia, ese es mi hijo, esa es mi hija, nueva criatura, entonces si somos nuevos, no podemos caminar como antes hermano, no podemos, no podemos, y a veces el Señor nos tiene que quitar cosas de nuestra vida, para que nosotros crezcamos en Él, alright, going back to this, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para darlos al fin que esperas, el Señor sabe que usted tiene sus, como lo puedo decir, sus deseos, si son de Dios, sus deseos, el Señor se los quiere dar, a mí, algo simple, yo siempre quería una casa, algo, siempre quería una casa, Señor, no es nada malo, yo siempre quería un carro nuevo, y no es algo grande, uno sirve a Dios para que le dé las cosas, Dios es bueno, si usted le quiere, si usted le podía dar un carro nuevo a su hija, o le podía dar una casa a su hijo, se lo daría, lo mismo que el Señor hace con sus hijos, y yo por mucho tiempo, pues Señor si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, para hasta que comencé a buscar al Señor, y pedir, y ver, y pensar, sabes que, Él quiere, Él quiere darme una casa, Él quiere darme las cosas buenas en este mundo, recibirás cien veces más en este mundo, y la vida eterna, lo que dice la palabra, yo no lo puse ahí, Él lo puso ahí, ok Señor, pues te creo, y el Señor no tiene una casa, ahora estoy en mi segunda casa, yo pienso que la otra me va a dar otra, y gloria a Dios por ello, aleluya, no que uno ande, cómo le, hacerlo, hacer ese negocio, no, ese es siéndole fiel, otra vez, siéndole fiel a Dios, a lo que Él se le ha dado a su vida, pero nosotros no podemos hacerle, no podemos hacerle fiel al Señor, si pensamos como antes, como nuestros sentimientos, como nuestro corazón, nos hace sentir, o como el enemigo te tira en un dardo, mira lo que te pasó cuando tenías 13 años, mira lo que te pasó cuando tenías 22 años, mira lo que te pasó cuando, acuérdate cuando te casaste, acuérdate cuando, no, pues si te quedas pensando en lo que te pasó en el pasado, nunca vas a poder ir adelante, uno no puede correr la carrera de fe, mirando para atrás, no puede, se va a caer, y muchos quieren correr, mirando para atrás, y lo que Dios tiene para aquí, no lo vas a alcanzar, se te va a pasar, y ahora, y cuándo, y cómo, y le echamos la culpa, y luego le echamos la culpa a Dios, por tu culpa a Dios, no, hay veces hermano, porque somos humanos, y este es un secreto que yo aprendí, a los 20 años de estar con el Señor, más o menos, nosotros porque estamos en esta carne, I have to say it, nosotros cuando estamos en esta carne, pasan cosas malas que no entendemos, no sabemos por qué pasan, y porque estamos en esta carne, a veces nos ofendemos, si nos ofende el pastor, si nos ofende nuestros hermanos, hermanos y hermanas en la carne, nosotros nos ofendemos, y tenemos que perdonar, porque el Señor no puede perdonar, pero tenemos que perdonar, para que el Señor limpia nuestro corazón, pero a veces pasan cosas grandes, como la muerte de un familiar, y le echamos la culpa a Dios, y a veces pensamos, intelectualmente pensamos esto, that's ridiculous, es ridículo, como Dios nunca ha pecado, porque le he hecho la culpa a Dios, pero nuestro corazón tiene que sanar, a veces tenemos que llegar al punto de decir, sabes que Señor, tengo que decir, Señor te perdono, por lo que me pasó, porque me violaron cuando tenía 10 años, porque me pasó tal y cual cosa, te perdono, sabes lo que hay, yo tuve que decirlo, yo le dije al Señor, te perdono, aunque yo sabía, intelectualmente, que no era su culpa, pero mi corazón, yo sentía algo contra Dios, y le tuve que decir Señor, te perdono por esto, y tal y cual, y sentí una libertad, y al rato puede decir, Señor perdoname, porque te he dicho la culpa, pero nuestro corazón, así es como está, y tenemos que pedirle al Señor, no puede decir esas palabras, para que el Señor, nos venga a sanar, amén, él era punto y aparte, pero lo quiero decir hermano, el Señor tiene pensamientos, buenos para nosotros, el Señor tiene promesas, para nosotros, nosotros no somos, no somos las mismas personas, no somos las mismas personas, no podemos caminar, como antes caminábamos, no podemos, si era un enojón, si era un, 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 a veces son fortalezas hermanos, que tenemos en nuestra vida, que tenemos en nuestro corazón, que tenemos que pedirle al Señor, ser sinceros, y venir ante Él, Señor, ¿por qué tengo mis arranques? Si usted sabe, que está mal, es contra la palabra de Dios, y es pecado, y no lo quiere hacer, y lo hace, ya es una fortaleza, y el Señor ya no usó armas, ¿para qué? ¿para destrucción de qué? De fortalezas, ya el Señor nos dio la habilidad, de poder destruirla, pero tenemos que ser sinceros, no decir, lo he hecho, y lo he dicho antes, es que así era mi papá, y así era mi mamá, no, los vaques eran un bola de gritones, y yo también, oh, ¿really? No, usted es una nueva, lo que estaba pasando, como usted creció, su pensamiento, lo que usted vivió, el enemigo no más se lo trae, mira, así era, o algo que te trae, ese dolor, o ese pensamiento, o ese enojo, o esa ira, lo único que tiene que traer, tirarte un dardo al enemigo, ya estás en las mismas, y al rato le sientes mal, ay padre, perdóname, yo no quise pecar contra ti, y luego pues pasa el tiempo, todo está bien, lo voy a decir hermano, viene el tiempo del mes, y otra vez, wait a minute, somos nuevas criaturas, somos nuevas criaturas, tenemos que llegar Señor, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Indagar, buscar, ¿por qué? Si quieren necesitar la ayuda de un servidor, de los pastores, para ayudarle, sobrepasar esto, para darle ese empujón, para que arranque el camión, ahí estamos, si, ya es que yo no quiero, yo no quiero, cualquier pecado que sea hermano, yo no quiero ver a una mujer, mírala tremenda, mírala, mírala, el tremendo es usted, porque la está viendo, y usted no puede parar, ¿qué será? De lujuria, una fortaleza, y ahora tiene que uno indagar, pasa en pensar, ok, ¿cómo cambio esto? ¿cómo quito esto? Si tú eres, si, o lo que sea hermano, cualquier pecado, que usted sabe que es pecado, no lo quiere hacer, sabe que es incorrecto, sabe que, que eso lo puede llevar al infierno, y lo sigue haciendo, es que ya si es una fortaleza, pues el Señor ya no dio armas, para la destrucción, de fortalezas, aleluya, de queuchizas, y lo que hace el Señor hermano, el Señor nos libera, he visto gente que ha sido, liberada de, 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 de adicciones, así, completas, así, 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 este, gente con, cocaine addiction, adictos a la cocaína, así, pero la mayoría de las liberaciones, que yo he visto en gente, es, es poco a poco, es parcial, es como a los diez, se acuerdan los diez, este, oh my God, eran diez leprosos, que vinieron al Señor Jesucristo, límpianos, y el Señor le dije, vayan, vayan, vayan allá con este, y presenten a los sacerdotes, y cuando iban, en el camino, que pasó, se sanaron, más, nomás uno bueno regresó, y era samaritano, pero uno regresó, y le dio gracias al Señor, tenemos que ser agradecidos, pero mientras ellos caminaban, no fue instante, no fue así, como a otros, que luego, luego, oró por ellos, y se levantaron, y sanaron, a ellos era poco a poco, y a veces, todo lo que nosotros estamos pasando, hermanos, el Señor nos puede liberar, poco a poco, pero siéndole a Él, fiel, vamos para atrás de la tierra prometida, antes que Israel pecara, y entrar en la tierra prometida, Él dijo que Él iba a entrar, y tomar toda tierra, que Él les prometió, toda, poco a poco, ellos iban a estar ahí, iban a crecer, cuando crecían, y una otra vez, tomar un poquito más, más, más propiedad, más territorio, y más territorio, y más territorio, así, así les iba, así les iba a dar, este, el territorio, el Señor Jesucristo, o el Señor, Dios, a Israel, y es lo mismo, que yo lo veo así, en nuestras vidas, el Señor nos hace libre, poco a poco, la mayoría del tiempo, poco a poco, nos da poquito, si el Señor te dice, ok, háblame Señor, y le dices, por qué me está pasando esto, y te da una escritura, ok, ya te lo dio, ya te habló, ok Señor, ahora te voy a buscar, ahora voy a orar, ahora te voy a pedir, voy a estar en tu presencia, ayúdame con esto Señor, si estoy batallando, voy a llamarle a gente, voy a indagar, voy a buscar tu presencia, voy a buscar hermanos, que me ayuden, para ser libre, y ser más libre, y ser más libre, es como dice, nosotros somos salvos, estamos siendo salvos, y vamos a ser salvos, es lo mismo, it's the same thing, usted, usted, es libre, ahora una medida de liberación, y al rato, estamos siendo liberados, y al fin, vamos a ser libre completamente, ya que nos estamos en esta carne, y es lo mismo hermano, pero lo que nos pasa, hermano, el enemigo usa nuestros pensamientos, que no somos nada, que eso es lo que nos pasó, en el pasado, y siempre nos va a seguir pasando, no salimos de ese hoyo, estamos en eso, y la cosa es, el hoyo ni está, ni está, ni está, este, profundo, el Señor está aquí, I'm here, está así el Señor, aquí estoy, pues dame tu mano, es que no puedo Señor, puedo mirar para arriba, no, ya pa' qué, ya lo hice muchas veces, la cosa es, no, el Señor siempre ha estado allí, aleluya, que bueno es nuestro Señor, aleluya, hermano, tenemos que controlar, nuestro pensar, no somos cualquier cosa, somos los hijos de Dios, que vamos a revolucionar, toda la tierra, si no, si doce hermano, doce, comenzaron con Jesucristo, revolucionaron el mundo entero, en setenta años, todos sabían de Jesucristo, en Roma, todos estaban allí, hasta fue, no más en Roma, en Jerusalén, en Egipto, en todas las partes, no más, y comenzaron con doce, en África, amén, en Etiopía, that's right, amén, y es de nosotros lo mismo, no podemos dejar que nuestro pasado controle nuestro futuro, no podemos correr mirando para atrás, tenemos que seguir adelante, buscando, a veces hermano, pasan cosas en mi trabajo, que si estoy yo en mi carne, me da miedo, y mucho, porque ahí hay matones, y hay todo eso hermano, pero yo tengo que pensar, no, el Señor me dio este trabajo, el Señor dijo que me iba a proteger, mientras que yo estaba aquí, y el Señor está conmigo, adelante, y entrar, y tenemos que ser valientes hermano, tenemos que ser valientes, que es valentía, no tener miedo, no, valentía es tener miedo, pero aún así seguir adelante, aleluya, thank you Jesus, a veces no sabemos que está pasando, I don't know what's happening Lord, yo no sé, yo me acuerdo que en el trabajo, me ha pasado, que esto me está pasando, esto me está pasando, esto me está pasando, parece que estoy rodeado del enemigo, pero sabes que, el Señor está conmigo, pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor es mi Rey, es mi Dios, Él me protegerá, y si me llega a morir, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, aleluya, eso no importa, la tenemos de ganar, no podemos caminar, no sirvo, ¿por qué le digo eso? Porque la mayoría de los cristianos, caminan así, no viven la vida abundante, es por el esposo que me diste, es por la esposa que me diste, es por los mocosos que me diste, es por usted, como está viendo las cosas, lo que está hablando con su boca, el enemigo no me está así, a ver qué dijo, a ver qué dijo, oh, no lo pueden decir, no lo pueden decir, la casa, ella acaba de decir, ejemplo, yo nunca voy a tener una casa, yo nunca voy a tener un carro, yo nunca, bueno, y el acusador está presto para acusar, especialmente, si le estamos dando las palabras que Él diga, oh Señor, ayúdanos Padre, Dios es bueno, y para siempre su misericordia, Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará, tenemos que creer, el que me ama, guarde qué, se ama el Señor, guarde sus mandamientos hermano, y no son pesados, porque no nos deja solos, la ley, es como tener un mapa, ¿se acuerdan los mapas, antes del GPS? Me acuerdo cuando llegué a Denver, y me agarré un trabajo, para recoger, para dejar herramienta, y yo no sabía, de la Alameda, a la Wildworth, y me perdí bien feo, el primer día, ya me querían correr, y dije, espérame, dame un día más, ya me haces este trabajo, y fui, agarré un mapas de página, agarré un phone book, me lo oye, y vámonos, y les llamaba, ¿dónde estás aquí? y así era la ley, pero te he llegado, te he llegado, pero ahora, en Cristo Jesús, no estamos así, el Señor está, vente para acá mijo, no, por allá no, vente para acá, este es de este lado, ¿dónde quieres ir? oh, vente acá, y es el que nos está guiando, es diferente, no andamos solos, y a veces pensamos, o el enemigo nos hace pensar, que estamos solos, nadie sabe mi corazón, nadie sabe mi dolor, nadie sabe lo que estoy padeciendo, no, ¿verdad? ¿verdad? No, el Señor está con nosotros, el Señor nos ama, mire, y el pastor lo dijo, y me gusta cada vez que lo dice, cuando usted va, estaba en la escuela, ¿quién tomó pruebas? Pues yo todo, todos llamamos pruebas, ¿verdad? ¿Te daba la prueba la maestra, porque te odiaba? No, él te daba la prueba, para subirte, de un grado a otro, para hacerte mejor, para que le echara ganas, para que, ¿verdad? Sí, y en cada prueba, que usted daba, estaba en el cuarto, ¿había mucho ruido? ¿Sí o no? ¿A que no? Nomás oía el lápiz o la pluma, ¿verdad que sí? A veces, porque estamos en la prueba, el Señor está allí, no, porque no está diciendo nada, él está viendo cómo está la prueba, y luego, lo bueno, que cuando estamos pasando por la prueba, el Señor nos ayuda, está ahí, está solo, ok, Señor, ayúdame, ok, ok, por aquí, por allá, por allá, y pues ok, sigue con la prueba, quiero que crezcas, quiero que madures, quiero, quiero que creas, no, quiero que crezcas en lo que yo pienso de ti, ¡Aleluya! Yo, hermano, él cree tanto de nosotros, oh my God, él nos ve, hermano, somos, ¿cómo ve usted a Jesucristo? En su trono, glorificado, con su tela de luz, hermano, yo lo veo con su corona, yo tenía aquí, un día estábamos, estábamos, este, dirigiendo la alabanza, y tuve una, una, una visión, hermano, del Señor Jesucristo, en un trono, wow, glorioso, era luz, y precioso el trono, así lo miraba yo, nosotros somos, coherederos, de Cristo, amén, ¿cómo nos verá el Señor? Think about it, así es, tenemos que, ¿cómo que caminar, hermanos? Con esa visión, no lo que nosotros pensamos, o vimos, o sentimos, o vivimos, o el pasado que estamos, no, o las circunstancias que nos están rodeando, yo sé que, que cuando Pablo estaba, este, ahí ahogándose en el océano, porque se deshizo el barco, no estaba pensando, soy más que vencedor, por el que, no, estaba pensando, yo no lo hago, y ahora en la oscuridad, ¿cómo le hago? Señor, ayúdame, ayúdame, hay tiempos que el Señor dice, ayúdame, Señor, Jesús, ayúdame, y si vamos a pasar por eso, pero ya después que pasamos eso, le hacemos así, gracias Cristo, gracias mi Rey, porque tú has sido fiel para siempre, porque si Pablo hubiera muerto, si él fuera muerto en el agua, ¿dónde estuviera él? En la gloria, eso no la tenemos de perder, la tenemos de ganar, esto es como, esto es como una, una película de aventura, usted sabe que al fin, el héroe va a ganar, es lo mismo, vamos a ganar, hermano, pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a ganar, tenemos que pensar que Dios es por nosotros, que Él nos sanó, Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos lavó con su sangre, Él nos dio su Espíritu Santo, tenemos vida eterna, aún viviendo desde ahora en nosotros, y es como tenemos que vivir, no, o como víctima, y es lo que quiere el enemigo, que caminemos, si se fija, ahora toda, 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 toda la sociedad, es eso, víctima, soy víctima, no, no, yo soy víctima, es que todo me pasa porque los blancos me hicieron eso, bro, de veras, really, no, es que yo no puedo ser, you know, multimillonario, porque, porque los blancos, no, porque no fue al colegio, no se haga, todo es víctima, todo, todo, porque por el color de mi, de mi, de mi skin, de mi, de mi piel, no hermano, somos más que vencedores por aquel que nos amó, somos lo que somos, pero el mundo te quiere ver como víctima, no, tú eres víctima, tú eres víctima, tú eres víctima, tú eres víctima, todo lo que te pasa porque no eres víctima, el enemigo también, no, tú eres una víctima, por eso, por eso te pasa, no, ya ni le, que es una víctima, no tiene que hacer nada, no, tenemos a gente en realeza, que no veo, Megan Markle y Harry, que son víctimas ahora, aunque son multimillonarios, Oprah, es ahora una víctima, y es multimillonaria, oh my God, really, sorry, that went that way, sorry, pero somos más que vencedores por aquel que nos amó, no somos víctimas hermano, si hay cosas que tenemos que arreglar, el Señor nos ha dado tiempo, y la habilidad de arreglarla, gloria a Dios, ¿se acuerda cuando no tenía Cristo y tenía problemas? ¿y ahora cómo le hago? ¡ay Señor! ¿y ahora cómo le hago? ¡ayúdame papá! ni eso decíamos en ese tiempo, y ahora cómo le hago, ya con el Señor, sabemos que no, acá no, yo sé cuando me llegan unas cosas, yo sé, yo sé hermano, pero el Señor dice que echa todas sus cargas, cargas sobre, sobre Él, porque Él cuida de nosotros, ok Lord, Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí está mi carga, hijo, no sé qué hacer, en tantas manos, thank you Father, y a gozarme, porque en la presencia del Señor, multitud, de gozo, ¡aleluya! y así que tenemos que caminar, y lo que pasa como cristianos, queremos hacerlo, es como, dame hijo amigo, tus cargas, ¿verdad? y estamos, estamos así, tómalas Señor, tómalas, pero no las soltamos, tómalas Señor, tómalas, agárralas Señor, pero no las soltamos, porque pensamos que todavía podemos ser nosotros mejor que Él, no, Él sabe, ya cuando se damos a Él, te da una idea, ahora, actúa en esa idea, actúa en esa idea, no sé cómo dices, actúa en esa idea, y si el Señor te da más cosas, es lo mismo hermano, la primera, ok, no quiero tomar más tiempo, pero este, cuando agarré a mi primer casa, yo estaba viviendo mi trailita, esa era mi primer casa, me gustaba mucho mi trailita, era de, era, era una, una double white, double white, bonita, me gustaba mucho, I was comfortable, pero el Señor le dio palabra a mi esposa, que el Señor quería darnos una casa, de, de, de cimental, que se puede mover con un carro, a noves, y, y, y dije ok, y traté, y tratamos Señor, y tratamos, y tratamos, y nada, 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 nada pasaba, nada, no podíamos mover, nada, y ahora que hacemos Señor, y de repente, ok, ok Señor, están tus manos Señor, si tú quieres que agarremos una casa, tú nos la vas a dar, no sé cómo, y de repente, Juan Carlos Harrigan va a tener una, una, una conferencia en su iglesia, eso es antes de que se, era más grande, apenas que estaba comenzando con sus conferencias, ok, tenemos que ir, tenemos que ir, ok Señor, tenemos que ir, si el Señor nos dijo eso, y no íbamos, íbamos a agarrar la casa, no, so I go, alright, let's do this, y esa noche tuve que trabajar, este, 16 horas, y salí como las, 3, 4 de la noche, de la, de la mañana, y ahora como, cansadote, cansadote, y ahora, y Sonia, tenemos que ir, ok, yo manejaba una hora, me cansaba, ella una hora, y así de una hora, una hora, una hora, hasta que llegamos, llegamos ahí, y si yo no tengo sueño, no conocen el hermano, y ya estaba, irritado mucho, porque no había dormido bastante, llegué ahí, y llegamos, allí, y entramos al servicio, y el cansancio se nos iba, milagroso, maravilloso, bonito, salíamos, y así, y así era, bueno pues, y en esos días, estamos allí, estamos allí, y de repente, una hermana, una profeta, dice, aquí yo miro a gente, que tiene, que tiene, que buscan a casa, si quieres una casa, dijo, una cierta cantidad de dinero, y yo, yo dijo, y antes yo decía, nada, no cuento, es lo único que es, que es dinero, es lo que quieren, pero cuando lo dijo, la cantidad, mi corazón, como que se brincó, y mi esposa también, y nos vimos los dos, do it, y fue, y dio la cantidad, la dimos, ay Gloria, take your cheese, y llegamos para atrás, luego se acabó el servicio, regresamos al paso, nos llamó, creo que Sonia miró una casa, que le rebajaron el precio, y le llamamos al realtor, el realtor fue, ok, y nos dio, y se movía, muy, muy, muy buen, realtor, se movió, y fuimos a ver la casa, right in there, fuimos a verla, ese día que la yo, y llegamos, y llegamos nosotros, y la vimos, entrando, remember, oh, un techo bien alto, y me gustaba mucho, y yo dije, oh, que bonita casa, y todo lo que, y todo lo que yo le pedí al Señor, cuando estaba joven, tenía esa casa, todo, rounded corners, and bricks, y todo eso, ya bonito, crown molding, cosas que uno piensa que Dios ni te oye, Dios me está oyendo desde niño, isn't that crazy, anyways, entré a mi casa, y estaba así, y cuánto quiere, tanto, dile que, cuánto le vas a dar, por lo que está pidiendo, ok, le llamó, y a las cuantas horas, ok, you got your house, ah, aleluya, y yo me pienso, y en ese tiempo, había un bidding war, había, tú dabas, tú decías, dos ochenta, alguien trescientos, y otros decían trescientos, trescientos cuarenta, y nadie se metió, thank you Jesus, aleluya, y yo pienso que era, era, era la provisión de Dios, y a veces pensaba, no Dios, nunca me va a dar una casa, pues cuando te va a dar con eso, vivimos por fe, no por vista, amen, alright, gloria a Dios, praise God, ahora, let's go to my favorite chapter, gloria a Dios, ya lo saben, hermanos ocho, ya lo saben, I love this, gloria a Dios, gloria a Dios, porque le digo, le digo todas estas cosas, hermano, porque yo quiero que ustedes tengan, mejor éxito que yo, mejor, mucho más éxito que yo, yo quiero que ustedes crezcan más, que creo que tengan más, que el Señor, les dé más revelaciones, yo me acuerdo que en las cosas, ejemplo, mi esposa, que amo mucho a mi papi, este, ella apenas estaba con los sueños, y visiones, y yo sabía poquito, y yo le decía, esto, y luego esto, y lo decía esto, y qué quiere decir esto, esto, lo que yo sabía, lo que yo entendía, lo que yo conocía, se lo daba, y ella lo tomó, y corrió con ello, ahora, es como yo tratando de alcanzarla a ella, ahora en lo espiritual, ella está allá, y ella, espera a mí, hold on, voy a alcanzarte, y es lo que yo quiero de la iglesia, no quiero que, que su nivel de fe, o su nivel de entendimiento, su nivel de conocimiento de Dios, sea a mi nivel, quiero que ustedes crezcan más, que uno, hi pastor, más, mucho más, no quiero que se queden, no, how much do you do, si el Señor lo, si el Señor lo transporta de aquí a Roma, y lo de Roma para atrás, y me dice a mí, gloria a Dios, aleluya, es lo que quiere, es lo que Dios quiere de sus hijos, amen, ok, here we go, 28, 8, 28, dice así, y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, nos predestinó el Señor hermano, para que fuésemos hechos como, conforme a su hijo, conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito, entre muchos hermanos, ok, lo que eres de eso, todo lo que, mírenlo de este modo, todo lo que nos pasa en nuestra vida, siendo nosotros fiel al Señor, no siendo mañosos, no siendo pecadores, no haciendo lo que no debemos, siéndole fiel al Señor, el Señor nos está transformando, a la imagen de su hijo, y nos va a quitar cosas, que no le gustan, cosas que no nos benefician, cosas que no nos traen vida, todo lo que nos trae muerte, nos lo va a quitar, y hacernos más conforme, a la imagen de su hijo, son mírenlo así, si estamos pasando, no sé por qué, por eso dice, regocijados, en varias pruebas, que están pasando, le dice a Santiago, como regocijados, en las pruebas, porque nos está quitando, nos está despulcando, de todas las cosas, que no nos trae vida, santo, tanto así nos ama, aleluya, si todas las cosas, nos ayudan a bien, hermano, es de regocijarnos en él, y pensar, no pensar, en nuestros dolores del pasado, ya el pasado pasó, no puedo hacer nada sobre eso, eso ya está allá, perdona y suéltelo, porque si no lo perdona, ok, last point, si no perdona y lo suelta, el resto de su vida, y lo que me hizo mi papá, y lo que me hizo mi mamá, y lo que me hizo mi tal y cual, y nunca va a crecer, se va a quedar ahí atorado, suéltelo, perdónelo, yo no puedo hablar mal de mi papá, aunque mi papá no era perfecto, aún eso me duele, no le puedo hablar mal de mi papá, aunque yo sé que podría ser mejor padre, y yo sé, no puedo, porque el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, no dice que si cuando estaban vivos, o cuando estaban muertos, vivos o muertos, honralos, el Señor usó ese vaso, para que usted estaba aquí, aleluya, aleluya, y tenemos que honrarlos, y lo que pasa a veces, en nuestras vidas, le echamos mucha culpa a nuestro papá, no eran perfectos, ellos hacían lo que ellos sabían, se dan cintarazos, esos jalones de greña, yo me acuerdo que una reza, es que me daba mi mamá, pero lo único que sabían, y yo no la puedo culpar, no es perdonarla, ok mamá, I forgive you, y seguir adelante, si no, porque lo único, lo único, lo que el enemigo tiene que hacer, para atorar tu vida, para detenerte ahí, mira lo que te pasó de niña, mira lo que te pasó, hermanos, es de buscar a Dios, aleluya, quien somos, somos más que vencedores, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, nos ayudan para bien, es de nosotros caminar así hermano, pensar, hablar lo que dice la palabra de Dios, de nosotros, no de nosotros, de nosotros mismos, lo que dice la palabra de Dios, de nosotros, ya si le creemos a Dios, van a venir cosas, y van a venir aflicciones, y van a venir pruebas, y van a venir ofensas, van a venir, pero van a venir y se van a ir, y se van a quedar en el pasado, y usted va a seguir adelante, aleluya, thank you Jesus, no podemos caminar, ay, mi corazón, ay, mi eye, nadie conoce mi dolor, nadie nos quiere conocer, tampoco hermano, I don't want to know that, I don't want to, ok, ya pasó, it's done, ok hermano, somos hermanos, más que vencedores, somos hermanos, aunque seamos los más chiquitos, en el reino de los cielos, somos más, más, que Juan el Bautista, que era el más grande, entre el nacido de mujer, so think about it, más que Jeremías, más que Elías, más que Moisés, más que, más que Juan, más que Josué, más que Ezequiel, más que Zacarías, nosotros somos más, not crazy, porque si nos ve el Señor, porque, por su sangre, por su Espíritu Santo, que mora en nosotros, porque ahora él, porque, porque ahora nosotros somos, templo del Espíritu Santo, hermano, that's why, por eso, tenemos que vernos diferente, tenemos que vernos, como Dios nos ve, a nosotros, amén, amén, ok, gloria a Dios, pónganse sobre sus pies, vamos a orar, en el nombre precioso, de Jesucristo, gracias, 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 gracias a Dios, no sé por qué, hermanos, usted en sus manos, tiene el poder de milagros, el mismo Espíritu, que resucitó a Jesucristo, los muertos, moran usted, aunque no lo crea, aunque no lo crea, moran usted, y es de nosotros, yo, al principio hermano, aunque yo no sabía si la persona iba a sanar o no, lo hacía por fe, y oraba, y la gente no pasaba nada, pero lo estaba haciendo por fe, y Dios, pasando el tiempo, como decía, honra lo que estás haciendo por fe, somos hermano, del templo, del Espíritu Santo, lo más precioso, que hay en el universo, es su Espíritu, nosotros somos portadores, de Él, wow, that's crazy, ok, vamos a orar hermanos, si alguien necesita oración, quiere que oremos por usted, vengan acá al frente hermano, estamos en familia, estamos en casa, si usted necesita una oración, ven acá al frente, y oramos por usted, Dios es bueno, hay cosas que pasan, y uno batalla, se entiende, uno batalla, estamos en este cascarón de carne, pero Dios es bueno, aleluya, Padre Celestial, gracias Señor, por tu amor, tu paz, tus bendiciones, gracias por todo lo que has hecho, todo lo que haces, y todo lo que has de hacer, reconocemos que Tú eres Rey, que Tú eres Dios Señor, y que Tú eres por nosotros, que Tú no eres contra nosotros, siempre has estado allí, y siempre lo estarás, thank you Jesus, te alabamos, te glorificamos, te amamos, y te damos las gracias, mi Padre Celestial, por tu amor, que es eterno, que es incomparable, Tú nos amas, nos quieres Señor, tanto, I don't know, you know how to express it, yo voy a hablar en inglés también, Father, thank you for everything that you have done, everything that you're doing, everything that you will do in our lives, we praise you, we worship you, we thank you, we glorify you Lord, because we understand that you love us, and you are good to us, every day, every day of our lives, you've always been there for us, we worship you, we worship you, we worship you, because you died on the cross for us, my Lord, and you resurrected on the third day, to save us, you shed your blood, to cleanse us, you give us your Holy Spirit, to sanctify us, we love you, and we thank you for it, thank you for everything Lord, thank you for our family Lord, when we ask you right now, my God, in the name of Jesus Christ, for all my sisters that are here up front Lord, that you strengthen them, my God, in the name of Jesus Christ, strengthen the Lord, help me my Father, in the name of Jesus Christ, we praise you, we praise you, the glory, the glory, the glory, because you deserve it, you deserve it, my God, praise you, thank you my Father, and we praise you, the glory, for forever, for forever, my King, amen, thank you Jesus, glory a Dios, glory a Dios, glory a Dios, hallelujah, 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 and we praise you, hallelujah, 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 Oh, vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Oh, vivo para adorarte. Vivo para adorarte Vivo para adorarte Oh, vivo para adorarte Oh, vivo para adorarte Oh, vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Oh, vivo para adorarte 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 Oh, 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 vivo para adorarte